El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, concluyó su primera visita oficial a España con la clausura de un encuentro organizado por la patronal española COE, la Secretaría Española de Estado de Comercio y el Gobierno de Ecuador. Allí el mandatario les dijo a los empresarios españoles que su gobierno va a recibir con los brazos abiertos la inversión extranjera, ya que el suyo es un país con oportunidades para invertir. Mientras que el presidente de la COE, Juan Rosel, subrayó las oportunidades que ofrece Ecuador para las empresas españolas en sectores estratégicos como la energía o las telecomunicaciones, al tiempo de destacar que España tiene inversiones en aquel país por 1.400 millones de euros, unos 1.650 millones de dólares con 150 empresas ya instaladas. Asimismo, la secretaria de Estado española de Comercio, Marisa Poncela, destacó que han aumentado las exportaciones de España a Ecuador en un 60%, hasta los 1.000 millones de euros de intercambio comercial. Y recordó que los ecuatorianos que viven en España suman más de 400.000, mientras que los españoles asentados en Ecuador son ya unos 60.000. Previamente, el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, deseó que los lazos que unen a España y Ecuador se fortalezcan más en el futuro. Lo hizo al presentar a Lenín Moreno en el evento Tribuna F Casa de América. En este foro, el presidente latinoamericano se mostró convencido de que España ayudará a que la Unión Europea suprima la exigencia de visados para los ciudadanos ecuatorianos que quieren entrar en territorio comunitario. El asunto de los visados fue uno de los de mayor contenido político de su viaje de dos días a España y que planteó el lunes al rey Felipe y al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Después, en el Ayuntamiento de Madrid recibió la llave de oro de la ciudad de manos de la alcaldesa Manola Carmena.